Hola, soy Virgi de Trucos Naturales y hoy os traigo una receta estupenda para estos tiempos. Un desodorante natural a base de aceites esenciales. Yo durante muchos meses no uso desodorante, lo suelo usar solo en los meses de calor. ¿Por qué? Porque yo soy masajista y sudo un montón. Y he pensado, ahora con este calor estoy seguro que más de uno y más de dos necesitáis un desodorante como me pasa a mí. Y he dicho, pues voy a compartir una receta que seguro que les viene bien y les encanta. Vamos a verlo. Agua destilada. Si no tenéis agua destilada podéis usar agua hervida. Lo ideal sería, en vez de usar agua destilada o agua hervida, sería usar un hidrolato, un agua floral, como puede ser el agua, por ejemplo, de lavanda, el agua de amamelis, que sería genial, o el agua, por ejemplo, de salvia. El hidrolato de salvia, eso sí, os lo recomiendo a las personas que sudéis un montón porque le regula muchísimo la sudoración. Aceites esenciales de lavanda, mandarina, incienso, tomillo, salvia y ciprés. Hay muchos aceites esenciales especialmente desodorantes. Estos son de los que tengo yo en casa, pero por ejemplo, el neroli, el azahar, que huele genial, también es un buen desodorante. La bergamota, que huele también genial, también es un buen desodorante. Y otro también que se suele usar es el eneuro. Como ya sabéis, el mal olor que solemos tener en el sobaquillo es por las bacterias que tenemos y muchas veces por la pustrefacción y demás, dan ese mal olor. Muchos aceites esenciales que os indico aquí son antisépticos, entre otras cosas, aparte de desodorantes, con lo cual muchas veces lo que hacen es regular la cantidad de bacterias o directamente son antimicóticos, dependiendo de cada uno. Y por supuesto, como los aceites esenciales no son hidrosolubles, vamos a usar vinagre de manzanas. También podemos usar alcohol. Hay muchas maneras de hacer un desodorante casero. Este es un desodorante en spray que se hace en un minutito. Por eso lo uso y por eso os lo quiero enseñar, porque en un pispás se hace. Pero que sepáis que se puede hacer desodorante en barra, en rolón. Os dejo aquí un enlace de un desodorante en barra, entre otra cosa y alguno más, que seguro que os parecen bien. Pero este os digo que está muy bien, muy sencillito. Y además le podemos personalizar mucho, porque al usar aceites esenciales lo podemos dar el gusto olfativo que nos guste más. Y ahora la elaboración. Veréis, yo voy a usar este envase que tengo reciclado hace un montón de tiempos, es de vidrio azul. Y esto es bueno porque hace que no penetre la luz sola y haga que no jorbe lógicamente los aceites esenciales y no los corrompa. Entonces simplemente con el embudo y con mucho cuidado voy a echar el agua destilada. Así consigo que no se me caiga. Ahora, la siguiente parte es añadir. En la cucharadita de vinagre de manzana vamos a incluir los aceites esenciales. Yo le voy a incluir 5 gotitas de mandarina, porque la mandarina me gusta mucho el olor. Esto sería ideal que fuera bergamota. Ahora le voy a incluir como 2 gotitas de tomillo. Le voy a incluir una gotita de incienso, que además el incienso es súper denso. Y ya el gotero no me funciona, con lo cual... Y ahora le voy a incluir unas 3 gotitas de aceite esencial de lavanda. Que ya es un aceite esencial que uso tanto, que es que no me queda. Y olor. Y 2 de salvia. Ahora con cuidado lo remuevo un poquito. Y ahora con cuidadito lo añadimos con el embudo los aceites esenciales. No se disuelven bien de primera vez, o sea que no os preocupéis. Ya lo tenemos, entonces lo enroscamos. Si quiere enroscar, ahí. Y siempre lo agitamos. Siempre antes de usar hay que moverlo para que todo se mezcle. Y ya una vez mezclado, lo que quiero es que lo oláis. Lo he hecho como un spray normal. En función del olor, porque vais a ver que algo de aceite esencial se va a quedar aquí en el vinagre. Pues se le puede regular y se le puede echar. Pues un poquito más de mandarina, un poquito de lavanda, un poquito de tomillo. Un poquillo de, yo qué sé, de salvia, por ejemplo. Un poquito de... depende del olor. Pero también se tiene que asentar un poquito y posiblemente que mañana tendrá un aroma más fuerte. Hoy ya habéis visto que en un minutito más o menos se puede hacer un spray desodorante. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar una encuesta para que me votéis cuál sería el vídeo que os guste más para la semana que viene. Ahí lo veréis. Por favor, participad porque hoy así me podéis decir, quiero este vídeo, quiero el otro vídeo, tal. Porque me trajo con los comentarios, tal. Como no suelo tener mucho tiempo tampoco, aunque intento dedicarle tiempo para los comentarios, pues me voy un poquillo y al final hago más bien lo que puedo. Entonces, nada, espero que tengáis una semana estupenda, un fin de semana genial y el lunes que viene nos vemos con más recetas y con más energía. Besito y hasta la semana que viene.